Quiero darte las gracias por darme una segunda oportunidad para demostrarte el amor que siento por ti. Sabes, se me llena de alegría el corazón después de tenerlo destrozado. Por no haberte visto tantos años y por no saber nada de ti, pero quiero que tú sepas que aunque las distancias nos separen, que he comprendido que nada valgo yo sin ti. Porque solo tú has llenado los vacíos que había en mi alma, en mi pobre corazón, solo existes tú mi amor. Pero no tengo palabras para poderte agradecer, que ahora sí nada ni nadie podrá romper nuestro amor. Sabes, se me llena de alegría el corazón después de tenerlo destrozado. Por no haberte visto tantos años y por no saber nada de ti, pero quiero que tú sepas que aunque las distancias nos separen, He comprendido que nada valgo yo sin ti, porque solo tú has llenado los vacíos que había en mi alma, en mi pobre corazón, solo existes tú mi amor. Pero no tengo palabras para poderte agradecer, que ahora sí nada ni nadie podrá romper nuestro amor. Quisiera que hubiera una sola palabra de amor, que solamente la supiéramos tú y yo, tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!